2 zumos de naranja, 2 croissants, 9.60€, un buen desayuno para empezar bien el día con este vlog y vamos de Murcia a Alicante, Alicante Madrid y Madrid Berlín para conocer un nuevo smartphone de honor ¿Todavía utilizas esa cámara? Esta es nueva, esta es otra Ah, esta es la Plus, esta acaban 60 años Bueno, pues bienvenidos a Berlín, ya que hay muchos que ya lo conocen, ¿no? O todos Ah, hay algunos que no lo conocen ¡Que hable, no hable, ma! ¿Qué palabras en alemán? ¿Qué tal por Berlín? Marcos Reviews Muy bien, me gusta el tiempo, hemos visto poco, pero la guía se porta muy bien Sí, nos ha contado un poquito de la ciudad Y ya vamos a pillar tu maleta Vamos a pillar tu maleta A ver si subes de 100 seguidores ya del canal 100 seguidores, no, estoy en ellos todavía Está empezando todavía el chico Estoy trabajando en ellos Es que he estado en otro canal He estado para otro canal, todo claro Míralo, se ha quedado pillado ¿Sabes lo que me gusta? ¿Qué te gusta? Que nos han puesto una guía, aparte muy simpática Y mola cuando te llevan a una ciudad y aprendes cosas, te enseñas cosas Cuando hemos ido en otros viajes no nos hemos encontrado nada ¿Has aprendido alemán ya? Ah, 1, 2, 3, 4 ¿Estás en ello? ¿Esto es un hotel o un museo? ¿Es un hotel o un museo esto? No sé... Mola muchísimo Mira, mira, está haciendo un tour Sí, está chulísimo Bueno, pues acabamos de llegar al hotel de Berlín Son las 8 y 10 Y me levanté como a las 6 de la mañana Y ha sido un viaje largo De Murcia-Alicante, Alicante-Madrid Madrid-Berlín Y estamos por el hotel que nos han puesto Los chicos de honor Que está súper currado Me gusta muchísimo esto de ver los hoteles Me encantan Y hacer un pequeño tour Ahí tenemos un retrete La ducha Bueno, ducha Una bañera Para ponerte ahí tus jaboncillos Y pasar un buen rato de relax Y lo que me gusta es que nos pongan tantas cositas de estas Que hay pues Champú, body meal, gorros Hay kit dental Que pues si te olvida el cepillo Pues en tu casa Pues también es aquí para lavarte los dientes El vasito La verdad que está todo muy chulo como siempre En cualquier hotel Es un hotel por cierto de 4 estrellas Se llama Berlín Doom O algo así No recuerdo Un armario Y bueno pues El da de mi habitación No es que tengamos muchos lujos Un pequeño espejo Y aquí pues también Una especie de hervidor de agua Para hacerte el té Y mira También tengo aquí Una pequeña galletita De caramelo Con azúcar Té Infusiones varias Para también Relajarte En el sofá Música Vecino número uno Estoy ready Rubén Ya está listo ¿Vamos a dar una vuelta por Berlín o qué? Ya que te aguanto la vuelta Vamos a ver la habitación de Rubén ¿Cómo la tienes organizada? ¿Tienes bien? Yo no he tenido sunboxing Este es el hotel de Berlín La entrada Es inmensa Aquí tenemos Marc Cases Está lloviendo Marc Cases Cases Ponte Cases en el canal Queda bien Sí, Cases Llevamos meses diciendo Marc Cases Está lloviendo en Berlín Yo voy a Marc Cases Aquí tranquilamente Y pues Hemos desayunado A las 8 de la mañana Y a las 11 Ya Ya vamos a comer Porque el evento de honor Es a las 3 O a las 3 y media O algo así Ya está empezando a llover más fuerte Pero fijaos Me mola mucho La arquitectura que tiene Alemania Los edificios Son modernillos Hay un contraste de todo Pero me mola La facilitate lại Música 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 Gracias por ver el video 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 Y pues más adelante veréis por supuesto Como he dicho antes la review de este Honor Play que tiene pinta de ser uno de los rivales a batir Por lo menos en relación calidad precio Y en la gama alta Espero que os haya gustado este blog en Berlín Gracias a Honor por invitarme de nuevo Y yo os veo muy pronto de nuevo aquí en el Rincón de China Hasta luego Hasta luego ¡Suscríbete al canal